Muy buenas a todos gente y bienvenidos una semana más a RoadSog Pues bueno señores esta semanita ya ven que estuvo la de la semana santa y todo esto Son vacaciones para muchos y pues yo las tomé también como una especie de descanso La primera semana fue voluntaria, la segunda pues me salió más de improviso que de nada Pero pues trataremos de ya aferrarnos un poco más a los contenidos básicos de nuestro canal Que son tan importantes sobre todo en estos tiempos tan austeros de YouTube No sé si ya subí ese video hablando un poquito sobre la situación de YouTube en este momento Pero pues no es lo que nos interesa en estos momentos Bueno señores vamos a hablar un poquito de Raw Y antes de que empecemos con el video quisiera agregar señores Quisiera agregar que no nada más me voy a dedicar a hablar del evento Porque la verdad es que estos Raw y SmackDown están medio aburridos Y pues hay que echarle ganitas Hay que echarle ganitas Y que mejor manera que hablando de los habladores Entonces pues bueno vamos a empezar Vamos a rememorar un poquito lo que ocurrió la semana pasada con el Shake Up Y pues vamos a ver que sucede Vamos a abrir con Braun Strowman Abrimos con Braun Strowman La gente lo super victorea Porque es el super heel Y demás O sea ya mató a Roman Reigns Felicidades Braun Strowman Ya te consolidaste Y WWE sigue teniendo razón Roman Reigns es la mejor cosa que le puede pasar a la empresa en estos momentos Es decir a cualquier tipo que le pongas enfrente al señor Roman Reigns y le gane En ese momento la gente lo va a super querer Y va a tener super push Y va a ser super importante para todos Entonces básicamente es lo que ocurre con Braun Strowman Que llega, gana, le parte su jefa al señor Reigns Habla en el micrófono, dice que lo volvería a hacer Que no está arrepentido Luego las señoras cuarentonas levantan demandas en su contra Y hacen que la comunidad se calle de risa Y felicidades a todos Aparece el señor Cordangol y le dice No, eso no se hace No, eso no lo hagas Roman es guapo O sea no funciona No funciona este tipo de cosas WWE no sé que tanto le convenga esto De no aceptar que la gente abuchea a Roman Reigns públicamente No sé si también es por ahí alguna No sé, digamos incluso estrategia ya mercadológica interna Pero pues Entre que sí y que no Planeado, improvisado Con suerte cagona de principiante Roman está vendiendo un montón Y la verdad es que sigue llenando las arenas Para que la gente lo abuchee La gente sigue comprando cosas de Roman Incluso hay gente con poleras de Roman Reigns abucheándolo Incluso me tocó ver gente Que compraba las cosas afuera de la arena Y luego las quemaba Pero creo que a WWE eso ya le viene valiendo tres pepinos A ellos ya les dieron su dinero Y fin del asunto Realmente Roman Reigns vende mucho Mucho, mucho Pésele a quien le pese Y como decía el mesías en AAA Les guste o no Les guste En fin Pasamos a la segunda Pues parte O segmento Y es la primera lucha de la noche Que es el señor Samoa Joe Enfrentando a Chris Jericho Eventualmente aquí se vio completamente Quien trae y quien no trae Chris Jericho Hace bailar hasta No sé, hasta los postes de la calle Y la cosa es que Pues Samoa Joe se quedó bastante atrás de él Señores Ay, pues bueno Tenemos a Super Samoa Joe El que sabe hacer un montón de cosas Y es súper fuerte Y es súper dominante Y no que sea el mejor del mundo Sí, sí, sí Yo sé que la comunidad le tiene mucho respeto Pero la cosa es que a mí no me termina Por convencer de su trabajo Cuando el señor logre caerme bien en su trabajo Cuando yo diga Esa lucha la hizo muy bien Samoa Joe Pues ya hablaremos en otro cantar Pero de momento no En fin Ahí ya se pelean Se dice Rollins Ahí tu mamá es puta Y luego Rollins le dice lo contrario Y no que tu mamá es gorda Y no que tu mamá es obesa Tu mamá es tan gorda Que se siente en el último En el último asiento del autobús Y lo llena Así pues tu mamá es tan gorda Que cuando compra jamón La quieren rebanar a ella Y pues así Así se empiezan a pelear La verdad es que Las peleitas estas de Del micrófono Pues no terminan por ser más que Este tipo de situaciones Porque pues Realmente No funcionan No funcionan Dentro de la era PG Pues más que para esto ¿No? O sea No tienes por qué Pelearte mucho Porque tienes que hacer Que el conflicto Lo entiendan los niños Entonces Pues bien bonito Y ya se acaba el segmento Con cada quien su golpe Y ahí se van Pues para su casa Aparece Braun Strowman Mata a The Golden Truth En los camerinos No sé No sé si esto fue así Como que intentando hacer Que Braun vuelva Al lado Gil De los abucheos De la gente Pero pues no lo van a conseguir Tan fácilmente Mientras tenga Al señor Reigns De pues De amiguito ¿No? Aparece el club Y aparecen Enzo y Cass En fin Ya les dije El club Pues ahí a Barrera Y los backstage Ahí están las escobas Chavos Los trapeadores Ahí hay bastante Que limpiar Y pues no tienen nada Aparecen los Enzo y Cass Y la cosa es que Hay algo que amé mucho Del regreso de Jeff Hardy Señores Dean Ambrose Ray Wyatt Y estos dos señores Pasaron al olvido Cuando Jeff Hardy Regresó Y eso fue algo Tan agradecible Y bueno Ahí tenemos La necesidad De la gente De su Jeff Hardy Y como lo quisieron Reemplazar Es decir Quisieron reemplazar A los Hardy Boys Con estos niños Ahí los groseritos A final de cuentas Terminan hasta llovéndole Al club Y eso pues ya es decir Igual y al final Les terminan ganando Y Super Enzo Y Super Cass Pero ya no hay Tanto apoyo Para Enzo y Cass ¿Por qué? Porque tienes a los Hardy Entonces Pues para qué los quieres Igual con Dean Ambrose Ya para qué quieres Al pinche loquito Si tienes al Enigma Extremo Y también Para qué quieres A Bray Wyatt Si tienes a Broken Mad Entonces Para qué quieres Es la versión fallida O sea La versión pobre Si tienes al original Entonces Pues agradezco mucho Que los Hardy's Hayan exhibido Sin siquiera Tocarlos A estos señores A final de cuentas Pues ya les dije Ganó el club Felicidades Y agarrar sus trapeadores En el backstage Después empieza Miss TV Otra vez Ahí empezamos Con que Ay La semana pasada Estaban mamando Ay no Es que SmackDown Se quedó sin el Miss Sin el rey Del micrófono De la marca Y luego también Se fue a Ambrose Que también es muy bueno En la marca Empieza Miss TV Esta semana Ay es que Miss TV Es muy aburrido Ya voy al baño Realmente O sea Nunca hay coherencia Con la gente Siempre están Llorando por algo Chingando por otra cosa O Ahí están Ahí Necesito Es que yo quería Luego en SmackDown Vamos a hablar De un tema Muy interesante Que nos va A atañar A ver que Lo único Que la gente Pide Son berrinches Disfrazados De querer Creer Que saben De lucha libre En fin Aparece el Miss Aparece Dinambro Dinambro De por si El personaje Que le dieron Cuando se separó Del escudo Ya no me gusta Ok Y el medio Lo quito Después De eso Aparece El personaje Como de El lunático Es decir Un tipo Super extremo Que a final de cuentas Por la propia RPG No terminó por funcionar Después se vuelve Algo así Como un tipo Errante Y actualmente Es así como Que un tipo Con demencia Entonces Así como Que no le cae Bien la realidad No entiende Mucho de la realidad Actual Algo así Como un Festus Pero menos feo Entonces Más o menos Es algo Igual de ridículo O sea La semana pasada Ay es que no sabía Que eran El Miss Y Maris Disfrazados En esta semana Como que no entendía Nada De lo que el Miss Decía Y a final de cuentas Deirdids Y gana Dean Ambrose El segmento Por lo menos Ay bastante Bastante feo El personaje O sea Y eso Pues es algo Que le dijeron A Dean Ambrose Pues vas a hacerla De esto y ya Y pues el señor Jonathan Wood Pues dijo Pues ya que Entonces Pues le están Donde este personaje Como que tiene demencia Como que no entiende Muy bien la realidad Y la cosa es que La verdad La verdad No siento que sea Algo muy entretenido En fin Seguimos con Con el Braun Strowman En backstage Sigue descabezando gente Hasta que aparece El señor Big Show Y le para su tren Al fin de cuentas Se terminan retando Y tenemos Una lucha Entre gigantes Para el segmento Central de la noche Sinceramente Fue una lucha Decente Y hablaremos de eso Más adelante Pero Créanme Créanme Que hubiera sido Mucho mejor Si esta lucha No hubiera estado Tan quemada En el afán De ver a Braun Strowman Como el nuevo gigante Anteriormente En fin Bueno señores Continuamos con una lucha En la que TJ Perkins Que la semana pasada Hizo un cambio a rudo Enfrenta al Caballero británico Jack Gallagher Aparece Neville y Austin Harris Para que la gente Medio pele la lucha Aunque nada más Estuvieron Comiendo platanito En las Sillitas Cerca de la arena En la lucha Estuvo bastante bien La gente peló A Perkins Wow La gente peló A Perkins Eso ya es novedad Felicidades Perkins Vas de regreso La verdad Cuando le tiras Su sombrillita A Gallagher Wow Que malote eres Perkins Pero la gente Abuchó Entonces funciona Entonces pues Bastante bien Que bueno Perkins Estás de regreso Que bueno Que pues Ya no te tengamos Que ver Como el pobre Jover Que no mereces A final de cuentas Pues le gana A Gallagher Pues estuvo Bastante bien Ojalá Gallagher Pues gane Victorias también Para que no se hunda En este ex personaje De Perkins De perder todo Y pues Estaba bastante Padre No A final de cuentas Ahí terminan Haciéndose El que 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 con El señor Aries Y pues Newell Y hay super Super amigues Y pues En fin El chiste aquí Es que TJ Perkins Es otro De los momentos Que tiene que tener Austin Aries En mente A futuro Porque pues Obviamente Lo van a hacer Campeón Y etc Etc En fin Después de esto Pasamos a un segmento Todo ridículo Y rellenástico Que a nadie le debería Importar Pero nos muestra La cruda realidad De alguien como Apolo Cruz ¿Se acuerdan Que el año pasado Yo les dije Que la debut De Apolo Había sido un fanservice De aquellos Pero de los buenos Pues más o menos Más o menos Es un Se los dije En toda la cara ¿Por qué? Porque pues El super jover De Titus O'Neil Le va a pues Pasar la batuta Al nuevo super jover Igualmente negro Un poquito más bajito Nada más que Titus El señor Apolo Apolo Sinceramente Lo único que le pasó Es que le sacaron Verdísimo De NXT Si lo hubieran dejado Cuajar Ahorita estaría A nivel más o menos De Ty Dillinger Que pues Tiene un mejor Prestigio Y una mejor Recepción De la gente Si Pero lo sacaron Super verde Para hacer fanservice Ese día Y pues ahí Tienen las consecuencias Otro Otro quemado Que hace ver a la WWE Como una racista ¿No? En fin Después de esto Pasamos a la fatal Four way De mujeres Por el One Contender De Bayley El prestigiosísimo Título Del costal De Vox Bayley Bueno señores Tenemos ahí A las cuatro niñas Taimiki James Alexa Bliss Sasha Banks Naya Jax Bonito Bien padre La lucha estuvo buena La lucha estuvo bien trabajada Tuvo buenos segmentos Tuvo buenos spots Mickey James Ahí sacando La experiencia Sasha Banks Ahí el segmentillo Alexa Bliss Pues tuvo el personaje De la cobarde Y Naya Jax Pues el monstruo Dominante ¿No? A final de cuentas Pues Naya Jax Ya tiene todas planchaditas Le hace la jugarreta Con unas patadas De misil La señora Alexa Bliss La saca del ring Cubre a Sasha Banks Y felicidades Alexa Bliss Eres la nueva contendiente Al título de Bayley Esto tiene dos ponderaciones Señores La primera de ellas Es que Bayley Y Alexa Bliss Se consideran A sí mismas Que la otra Saca lo mejor De una Entonces Pues bueno Básicamente Lo que están intentando Es hacer Que el reinado Y la calidad Luchística de Bayley Que sigue atorada En el mismo nivel Que tenía en NXT 2014-2015 Pues termine Por no ser Tan mediocre Y por el otro lado Tenemos a la gente Llorando Porque ganó Alexa Bliss Ay Es que Alexa Está sobrevalorada Ah Pero Hace medio año Ay Mami Bliss Que bueno Que tiene oportunidades En fin La gente es así De Estúpida La verdad O sea No tengo por qué Estarme conteniendo Con la verdad O sea La gente es así De ridícula Con Pidiendo una cosa 20 segundos después otra Y O lloran unos O lloran los otros Lloran los que sí O lloran los que no Entonces Ay Siempre Siempre es así O sea En general Yo no me quejo De que se quejen Yo me quejo De que siempre hay alguien Quejándose Entonces Notarán Notarán Que es real Aparece un segmento Ridículo Con Hawkins Reta a cualquiera Que lo yo ve Esta semana Aparece Finn Balor Para hacer parecer Que la conmoción Cerebral es menor De la que parece Tres putazos Y ya le había ganado En fin Finn Balor No estaba del todo Bien Estuvo muy concentrado En lo que tenía que hacer En no hacerse daño Y Pues simplemente Compitió Para que no parezca De nueva cuenta Que el señor Finn Balor Está lesionado Yo creo que incluso Va a tener varias luchas Más o menos así De Gano Y pues Al madrazo O sea No tiene nada Nada más que hacer Porque simplemente Simple y sencillamente El señor todavía No está bien recuperado Una conmoción cerebral Se recupera aproximadamente En seis semanas De hecho No se recupera como tal Sino que La superas Nada más Entonces pues Vamos a ver Qué sucede Aparece Una Perfecta Ejecución Del título Que debería De tener Bray Wyatt En todas sus promos Sermón Si señores Sermón Nos muestran A Super Wyatt Del que no supo Hacer ni madres En Wrestlemania Ahí mostrando Sus promitos Parecía ahí Los pinches Estos Eh ¿Cómo se llamaban? Ahí no me acuerdo Las de estas Las de estas cosas Ocultas Que están en Assassin's Creed Que los de estos Glifos Se llaman Los glifos De Assassin's Creed Ahí con las cosas Encriptadas Y un montón De estupideces Y al final de cuentas Ay soy Un super dios Y quién sabe qué Y no termina Por hacer Nada Porque este señor Lo sube en la lucha Porque no sabe hacer nada Entonces Ahí lo llenamos Con promitos 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 Y felicidades A todos La verdad Que Mediocre es Bray Wyatt Y cada vez Lo considero Más Y más Y más Y más De hecho este señor Actualmente encabeza La lista personal De Austin Rivera O sea Mía Para Los más Ineptos Estúpidos Del ring Así que pues Ahí lo dejamos Después de ello Tenemos El segmento Coestelar En el que Jeff Hardy Tiene su primera Lucha individual Desde su regreso A WWE Por lo menos De forma televisada Y dudo que pues En los live shows Haya luchado Por individual En fin Tenemos ahí A Jeff Hardy Enfrente a Cesaro No se entendieron Mucho al principio Después como que Ya se fueron agarrando El modo Se ve que no Practicaron casi Nada O prácticamente Nada Antes de la lucha Pero como sea Pues Jeff Tiene experiencia Cesaro Se la sabe Bastante Se agarran Bastante el ritmo Pues pasadita De la media lucha Y terminan Pues ganando Los Hardy Y básicamente Ganó Jeff No hubo ningún Tipo de intervención Pues en En el término Pues del papel Los dos son Feiza Entonces no tuvo que haber Ningún tipo de intervención Ni de Seamus Ni de Matt Entonces pues Bonito Giro del destino Gana el señor Jeff Hardy Con sentón bombazo Y felicidades a todos Para el segmento central Ya teníamos a Big Show y Braun Strowman Como se había planeado Ahí bien bonito Los dos Haciendo su trabajo Y como siempre Pues ahí la gente Es que son Bien Bultos Y son Aburridos Hacen toda la boca Para todos ellos Ah pero pues ahí Están chingando Que quieren a sus Favoritos Al huevo En las estelares Eso quieren a sus Favoritos En las estelares Para que después A los otros Los tengan ahí Y digan Es que Está lindo Disaprovechado Es que No lo saben Usar Y cuando leo Los buqueos Que dan Me dan Tanta risa Porque acabarían Peor En fin Señores Es una Buena lucha Entre ambos Buena De gigantes Aún así Con buena velocidad Sorprendiendo Un poquillo Y pues tenemos Otra vez este spot Donde se rompe El ring Con un Superplex De ambos Gigantes Bastante bien Supuestamente la estructura Del ring Está soportada Para más de una tonelada Pero pues más o menos Entre los dos Juntan Setecientos y pico Libras Plus Hay o la fuerza Entonces Hay un poquito Más de De nivel Nada más Necesitan Pues que Alguno de los Postes Falle Simplemente Ante esta producción Pues deja El poste Que está Pues para Soltarse Se suelta El poste Y pues ahí Está la La magia De WWE La primera Vez que se da Esto Claramente se ve Como se barra El poste Cuando me parece Que es Gold Pero o algo así El que hace El primer El primer Rotura De ring De este tipo Ahí si se barrió El poste Todos estos Ya han sido Armadillos Pero pues Está bien Está bastante Padre Que bueno Que lo hace Bastante bien El Big Show Después de tantos Y tantos Años Con este tipo De luchas Este es el tipo De luchas Que Big Show Merece No Brock Lesnar Lloveándoselo Durante Quien sabe Cantas semanas Seguidas Y pues bueno Ya con la victoria De Braun Strowman Sobre Big Show Porque pues Fue básicamente Una victoria moral Sobre Big Show Porque pues Teóricamente No hay un final De lucha Pues termina El show Pues de Raw Estuvo bastante bien El final Es de esos shows Donde el final Compensa todas Las deficiencias Que pudo haber Tenido el evento Hay mucha estupidez Dentro del show Debo decir Como Bray Wyatt O como este personaje De Dean Ambrose De No Entiendo La Realidad O como este Samoa Joe No Dando Una O como Cortándola ahí Jugando al Niño Bueno Hay mucha tontería Pero también Hay cosas rescatables Bonitas Y decentes En fin Con esto Terminamos El análisis Final De la Marca Roja Y pues Ya estaremos viendo Ya estaremos viendo En el futuro Lo que nos depara La Marca Azul Que hay señores Me voy a reír bastante En fin señores Por aquí lo dejamos Espero que haya sido De su agrado Ya saben que si Pues si Pues pueden dar un like Pueden comentar Suscribirse Yata 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 Ya se saben Todo lo demás De momento es todo Yo soy Hostil Rivera Y nos veremos A la otra Música Música Gracias por ver el video.